INFORMATIVO SEMANAL El Papa ha pronunciado el tradicional discurso al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, un discurso sobresaliente, lleno de valentía y prudencia. Uno de cada doce cristianos en un mundo sufre persecución. África, China y los países musulmanes están a la cabeza de la represión. El apoyo a las prácticas homosexuales en la Iglesia Católica ha tenido dos protagonistas esta semana, un obispo alemán y una universidad católica norteamericana. La Iglesia Presbiterana en Estados Unidos ha decidido celebrar matrimonios homosexuales en sus templos. También van a oficiar ceremonias de divorcios. El Papa Francisco llegó a Santiago de Chile el lunes por la noche. La visita ha estado precedida por diversos atentados contra iglesias católicas. Su Santidad el Papa comenzó el lunes su primer viaje apostólico del año, llegando a Santiago de Chile. En el aeropuerto fue recibido por la Presidenta Bachelet y los obispos chilenos. Después se dirigió a descansar a la nunciatura. El martes comenzó su primera jornada de trabajo intenso, en la cual celebró una multitudinaria misa en el parque más emblemático de Santiago, el Parque O'Higgins. En la humilía destacó la necesidad de practicar la justicia para poder conseguir la paz. Por la tarde visitó un centro de reclusas y después tuvo lugar el encuentro con los sacerdotes en la catedral. Hoy, miércoles, el Papa tiene previsto viajar al sur del país, en la que se supone la jornada más difícil de su viaje. Visitará Temuco, cercana a la zona mapuche. Los mapuches son los habitantes originarios de Chile y llevan décadas reivindicando tierras al gobierno chileno. Precisamente han sido grupos supuestamente ligados al movimiento mapuche los que han atentado contra iglesias católicas en los días previos a la visita. Al menos tres artefactos hicieron explosión y otros dos pudieron ser desactivados. También en Perú, país que visitará el Papa al dejar Chile, se han producido actos de violencia y el Cristo del Pacífico ha sido parcialmente quemado. El anual y tradicional discurso del Papa a los embajadores acreditados ante la Santa Sede ha sido especialmente relevante este año. En el tradicional encuentro con el cuerpo diplomático ante la Santa Sede para el intercambio de felicitaciones de comienzos del año, el Papa Francisco hizo hincapié en los derechos inalineables de la persona humana, entre los que están el derecho a la vida y a la libertad religiosa. El Papa dio una especial importancia al 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también se refirió a otro acontecimiento del cual se cumplen 50 años, la llamada Revolución de Mayo del 68 en París. A lo largo de los años, sobre todo a raíz de las agitaciones sociales del 68, dijo el Papa, la interpretación de algunos derechos ha ido progresivamente cambiando incluyendo una multiplicidad de nuevos derechos, no pocas veces en contraposición entre ellos. La pretensión de imponer estos nuevos derechos ha afirmado nociones controvertidas que contrastan con la cultura de muchos países, los cuales no se sienten por este motivo respetados en sus propias tradiciones socioculturales, sino más bien desatendidos frente a las necesidades reales que deben afrontar. Otro tema abordado por el Papa en su discurso fue el de los emigrantes. No hay que olvidar, dijo el pontífice, que la libertad de movimiento, como la de dejar el propio país y devolver a él, pertenece a los derechos humanos fundamentales. Pero añadió, el ejercicio de la virtud de la prudencia es necesario para que los gobernantes sepan acoger, promover, proteger e integrar. Se refirió también al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la libertad de cambiar de religión. Por desgracia, el derecho a la libertad religiosa a menudo no se respeta y la religión se convierte en un motivo para justificar nuevas formas de extremismo o un pretexto para la exclusión social e incluso la persecución, dijo el Papa. Hoy sigue siendo una triste realidad que en muchos lugares del mundo, ser cristiano significa ser perseguido. Uno de cada doce sufre persecución por su fe. Uno de cada doce cristianos sufre persecución. Según el informe anual de la organización Puertas Abiertas, que cifran alrededor de 215 millones el número de personas oprimidas por su fe. Lo más llamativo es la cifra verificada de cristianos asesinados por sus creencias religiosas que este año ha sufrido hasta 3.066. 2.000 personas fueron asesinadas en Nigeria, país en el que más muertes se han registrado. En segundo lugar se encuentra República Centroafricana, donde murieron 500 personas. En el Congo, la cifra de asesinados es de 136, el cuarto país más mortífero para los cristianos en ese Egipto. Desde Puertas Abiertas también han detallado las detenciones y condenas a cristianos en el mundo. India ocupa el primer lugar, seguido de Eritrea, China, Cuba, Pakistán, Corea del Norte, Afganistán, Somalia y Nepal. El obispo de Osnabruc en Alemania se ha mostrado a favor de bendecir las uniones homosexuales. La Universidad de Georgetown de los jesuitas va a habilitar una residencia especial para ellos. Monseñor Franz Josef Bode, obispo de Osnabruc en Alemania, ha abogado por abrir un debate en la Iglesia Católica para determinar si los sacerdotes deberían bendecir a parejas del mismo sexo. La opinión de Monseñor Bode es también compartida por la organización seglar germana Somos la Iglesia. Si la Iglesia bendice automóviles, la Iglesia no debe negar la bendición a las personas del mismo sexo, señaló el portavoz del colectivo Christian Weissner. Mientras tanto, en Estados Unidos, la Universidad de Georgetown, dirigida por los jesuitas, anunció que ofrecería residencias universitarias solo para estudiantes LGBT. La Universidad ha afirmado que la medida se basa en los valores jesuitas. Un dossier de 119 páginas compilado por la sociedad cardinal Newman en 2013 y actualizado en enero de 2017, expresa preocupaciones por la identidad católica en la Universidad de Georgetown y muestra un conjunto de acciones y tendencias cada vez más anticatólicas por parte de la Universidad. Los presbíteros norteamericanos se suman a la lista de iglesias protestantes que celebran bodas homosexuales en sus templos. También van a celebrar divorcios. La Iglesia presbiterana de Estados Unidos ha modificado su libro de culto común, en donde establece la liturgia de las ceremonias para bendecir matrimonios homosexuales. La modificación incluye también otra novedad, las ceremonias de divorcio para aquellos que buscan una manera de marcar ritualmente el final de su matrimonio. El presbiteranismo procede del calvinismo y de la reforma protestante en Escocia, fundada por John Knox. Ha experimentado un gran declive en el número de miembros en la última década, pasando de los 2,2 millones en 2007 a 1,4 millones de fieles en 2017. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el discurso que el Papa Francisco ha dirigido a los embajadores acreditados ante la Santa Sede. Todos los años, los primeros días, las primeras semanas del mes de enero, el Papa, el Papa que gobierna en ese momento la Iglesia, se reúne con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Es uno de los grandes discursos del año, porque en ese discurso el Papa pasa revista a la situación política mundial, naturalmente desde la perspectiva de la Iglesia. Lo ha hecho también este año, lo ha hecho esta semana pasada. El Papa, con un discurso excelente, un discurso que normalmente prepara a la Secretaría de Estado con un cuidado exquisito. Y así ha sido también en esta ocasión. El discurso, repito, ha sido excelente. El Papa ha afrontado una gran variedad de temas, pero me parece que hay tres que merece la pena destacar. En primer lugar, haciendo referencia a que se cumple 70 años de la aprobación por las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, aquella lista de derechos humanos de 1948, el Papa se ha referido también a otra efemeride que va a celebrarse en este año 2018, los 50 años de la Revolución de 1968, que empezaron con los movimientos juveniles en la Universidad de México, que después, sobre todo, se hicieron famosos con los acontecimientos de mayo de París. Y, refiriéndose a eso, el Papa ha dicho que, desde entonces, acá y como fruto de esa revolución del año 68, se han aprobado unos nuevos derechos que no son tales. Y que no solamente no son tales, sino que son contraproducentes y, en contrasentido, unos con otros. Y que están siendo utilizados, además, para colonizar a países que ven cómo se les imponen cosas que van en contra de sus deseos y de su cultura. Está refiriéndose, y lo ha dicho más adelante, está refiriéndose, por ejemplo, al aborto. Está refiriéndose a la ideología de género. Está refiriéndose a la aprobación de determinados tipos de matrimonios que no son la unión de un hombre y de una mujer. Que en muchos países, en América, pero de una forma especial en África y en Asia, rechazan y se niegan a aceptarlo. Y hay una imposición por parte de determinados países occidentales para que se aprueben. Primera cosa importante. De aquel 68, de aquellos polvos, vienen estos lodos. Y estos nuevos derechos no merece la pena llamarlos así, porque no lo son. Segundo elemento, me parece a mí, a destacar en este magnífico discurso. El Papa lleva mucho tiempo hablando de que hay que acoger a los emigrantes. Habla de ello desde la perspectiva católica, pero es consciente de que le genera incomprensiones y no pocas protestas. En Italia, para empezar. En esta ocasión, en una línea que ya había sido explicitada antes por el Cardenal Parolin, secretario de Estado, en esta ocasión, el Papa, que ha vuelto a pedir generosidad con la acogida de emigrantes que ha elogiado públicamente a Alemania y a Grecia por su trabajo, el Papa ha dicho que los gobiernos tienen el derecho de ejercitar la virtud de la prudencia a la hora de acoger emigrantes, porque hay que integrarlos y que hay que asumirlos dentro de la medida en la que se puedan asumir. Este matiz, el derecho de los gobiernos a que acogen y la virtud de la prudencia a la hora de acoger emigrantes, esto, repito, lo había dicho ya el Cardenal Parolin, pero es especialmente importante puesto en boca del Papa y creo que puede quitar mucho hierro a situaciones tensas con gobiernos o con partidos políticos de algunos países. Un tercer punto ha sido, también me parece a mí, ¿verdad?, la defensa de la libertad religiosa. Bien, esto forma parte de lo que el Papa tiene que hacer, pero lo que me ha parecido destacado es que el Papa ha dicho que hay que defender también el derecho a cambiar de religión. Por parte católica, ningún problema, ahí están los datos tremendos, por desgracia, de los católicos que pasan a otras religiones o iglesias o sectas, de una forma especial en Latinoamérica, donde la situación en determinados países como Honduras o como Guatemala es realmente muy grave. Es decir, nosotros no estamos haciendo ningún problema con eso en el sentido de intentar que, pues, si esa persona se ha cambiado de religión, se le hace un boicot o se le persigue o se le amenaza a muerte, ¿no? Pero sí están sufriendo ese problema, por ejemplo, musulmanes que quieren hacerse cristianos o que quieren hacerse en particular católicos en países del norte de África o en países de Asia. Es decir, cuando el Papa habla del derecho a cambiar de religión y de que no tienen que ser perseguidos por eso, está refiriéndose, sin citarlo, a los países musulmanes, también quizá al hinduismo o al budismo, pero de una forma especial a los países musulmanes. Repito, hay que ser conscientes de que este discurso lo estaba haciendo delante de los embajadores acreditados ante la Santa Sede, entre los cuales hay bastantes de países musulmanes. Creo que son tres puntos que merece la pena destacar de este importantísimo discurso, con un corolario final, el recuerdo a Venezuela, que no me atrevo a decir que sea la primera vez, pero que es importante que el Papa haya dicho explícitamente que la situación allí es insostenible y que la gente está pasando realmente mal, aunque no ha citado la palabra hambre, pero todo el mundo lo ha entendido. En una semana, además, donde, como hemos sabido, los saqueos están cobrándose cada vez más víctimas porque unos no quieren dejarse saquear y responden con balas a los otros que van a buscar comida de forma desesperada. Tres grandes puntos en un discurso memorable. Ojalá que todos seamos capaces de acoger este mensaje del Santo Padre y que lo acojan especialmente aquellos que tienen responsabilidades públicas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al día de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!